En relación a los trabajadores de la salud, los trabajadores alcanzados por el Convenio Colectivo ATSA recibirán a cuenta de futuros aumentos los 70.000 pesos no remunerativos que comenzaron a cobrar todos los trabajadores de la Administración Pública a partir del mes pasado. Y en lo que se relaciona a los profesionales y técnicos de la salud de nuestra carrera sanitaria, vamos a dar respuesta a un reclamo histórico, ofreciendo la oportunidad a quienes así lo deseen, de realizar el desbloqueo del título para que puedan ejercer su labor también en el ámbito privado. Todos seguirán formando parte de la carrera sanitaria, pero quienes lo deseen y opten por esta modalidad podrán acceder al desbloqueo de título, un reclamo histórico de nuestros profesionales de la salud. Por supuesto, esto será parte de una iniciativa legislativa que presentaremos en los próximos días.